Cuando se pensaba que terminaría el problema del aumento al vital líquido acá en Jalapa, ahora hay más gente manifestando. A continuación les presentamos la manifestación de este sábado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los perros políticos les da de comer el pueblo y después nos están mordiendo la mano. Yo te lo juro, yo vuelvo a repetir, no estamos en contra de las mejoras de este pueblo, pero no podemos aceptar que nuestra agua se convierta en la mina de oro para los capitalinos que quieren venir a administrar la empresa municipal de agua. El alcalde dice, el Big Brother, dijo el alcalde, ya casi lloraba, que si no pone esos 60 quexales, no alcanza para mantenerlo. No alcanza eso porque dice que se debe mucho y le hemos preguntado, ahí en las redes sociales le hemos preguntado por diferentes medios, ¿Acaso no ha sido la UCM la que hizo gobierno 2004? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y no fue la UCM la que hizo gobierno 2004-2008? ¡Sí! ¡Sí! Y después que hay un gobierno señalado de corrupto por cuatro años, entonces, ¿por qué quieren estos perros políticos que el pueblo pague los celotes que ellos se atalen? ¡Sí! 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 La lucha, la lucha de este pueblo es por la gente más necesitada. La lucha de este pueblo es por aquellos que de una o de otra manera no pueden pagarlo. Pero, ¿saben qué? Dicen que no tenemos la capacidad para ir a dialogar. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Aquí tenemos gente que el alcalde no se imagina qué capacidad tiene, pero que él no la conoce ¡Sí! ¡Porque nunca ha vivido el garoto! ¡Sí! Es el cuento de algo. Es el cuento de algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué toda la gente, todos los asesores que tiene el alcalde, son patojos que andaban en farras con él en la capital? No hay un jalapaleto, jalapaleto digno y capacitado que esté con él. Solo son patojos traídos y venidos de otro lado. ¡¡Porque no hay un exuterio que andaban! ¡Ay! ¡Ay! he visto a tantos compañeros hoy aquí, a tanta mujer como mi madre, que se esforzó para que uno estudiara, uno llega a prepararse académicamente, pero siendo un profesional las propias autoridades no te dan oportunidad, traen a la gente de la capital porque piensa mejor que vos, no, eso da lástima, eso da cólera, lo único que yo les digo es, señores, la soberbia del joven, la soberbia del joven es tal que yo no necesito remarcarla, usted lo ha visto y nos ha dicho que es incapaz de administrar la empresa con lo que paga el pueblo, entonces le tenemos la propuesta pública, la primera, señor alcalde, si usted no puede hacer su trabajo, ¡renuncie! Desde que comenzó este movimiento, desde que comenzó este movimiento, yo lo dije a todos, yo lo dije a todos, señores, señores, tranquilícense aquellos que viven de la política y de los politiqueros, tranquilícense, no vamos a quitar al alcalde, porque él pidió trabajo y trabajo y trabajo y vivo, entonces se ha decidido, pero el movimiento no nació para quitar al alcalde, porque se supone que él no es patrón de nosotros, él es patrón de todos los empleados de él, pero nosotros somos el patrón de él. Y cuando un empleado no está haciendo bien su negocio, entonces... ¡Entonces! Yo te quiero pedir un favor, hermano, aquellos varones que se acercan conmigo, algunos con un tufito aguaro tan rico, dan ganas de pedirles un beso. A esos compañeros les digo yo, yo sé quién va a ser valentonado con los tragos, pero este movimiento es de Jalapa, el jalapaneco es culto, es educado, y lo que hemos logrado es demostrarle al mundo, aunque algunos periodistas no lo publiquen, que nosotros somos un pueblo culto. ¡Sí! 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 Aclaremos, aclaramos de una vez por todas aquellos que han dicho que por falta de huevos no fuimos a la mesa de diálogo, ¡no! Lo que pasa es que nosotros tenemos una profesión, representamos a un pueblo y no estamos para trabajar tan noble la profesión, pero para ir a un circo como de esos. ¡Sí! Debe ser un llamado, hago un llamado, como lo dije ayer, hoy más que nunca, todo lo que hagamos tiene que ser en protesta contra el Consejo y el Alcalde. ¡Sí! Todo lo que hacemos, señores, no se debe de personalizar, no defendamos a otros que piensan diferente, esa es una razón natural. Aclavo una cosa de este movimiento, aparte de ser digno, es movimiento social. Alcalde, anoche, me llamó un amigo, tratando de decirme, ya no era lo que queríamos, ya iban a firmar un convenio y ustedes ya ganaron. ¡Pállense para la casa y ya nos siguen chingando, médicos! Y le contesté yo, en primer lugar, nosotros no estamos por ganar algo, nosotros estamos porque se respete nuestro derecho. ¡Sí! Uno, dos, cuando yo digo que el movimiento es social, si algún amigo politicólogo me puede corregir, pues que me corrija. Pero el movimiento social, aquí convergen todas las religiones, aquí convierten hombres grandes y pequeños, aquí convergen mujeres alineradas y no alineradas, aquí convergen pueblo. ¡Sí! Me cuestionaron ayer, me cuestionaron ayer, el que se critique a la gente que fue a la mesa de diálogo, y yo les respondo. Cuando uno toma una decisión, cuando uno toma una decisión y se equivoca, tiene que aceptar las consecuencias. ¡Sí! Nosotros dijimos aquí, oiga bien, nosotros dijimos aquí y lo repetimos hoy, si está aquí, no puede estar allá. ¡Sí! ¡Sí! Por su perro que es pide a dos homos, no sirve a ninguno. ¡Sí! 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 Vamos a ir terminando porque hay muchas mujeres, hay muchas mujeres, y queremos demostrarles nuevamente a este pueblo, que el pueblo está en la calle. ¡Sí! Y por eso lo digo, compañeros, quiero repetir algo que siempre he dicho, nosotros no nos sentamos a dialogar con nadie, si primero no derrogan el acuerdo de creación de la empresa municipal de agua. Descartamos y denunciamos a todos aquellos, sobre todo el maricón que se paró a decir que en nombre de los manifestantes se disculpaba. ¡Cobarde! ¡Sí! Si él, si él vino aquí, si él vino aquí y después se acordó que le habían hecho un favor político y tenía que ir de rodillas allá, tenía que disculparse como persona, no como el pueblo, porque el pueblo está haciendo lo correcto y protesta por lo correcto. ¡Sí! Nosotros, nosotros no venimos, nosotros no venimos a pedirle al alcalde, nosotros venimos a exigirle al alcalde. ¡Sí! ¡Sí! Permino mi participación y quisiera que brevemente participaran dos compañeros. Kuk Arana, el compañero Guillermo Hichos, breves todos para que salgamos. Va, cuatro, véngase para acá los cuatro. Yo quiero concluir con esto, dentro de la organización de los diferentes grupos, que sirva esto para que tengamos dos días de preparación para otro movimiento mejor y entre semana. Y, para entonces, tendrá que ser por mínimo cuadra por barrio llena de vecinos. Porque nosotros, compañeros, ninguno, para los que no han venido, aquí hay una decisión bien clara. Ninguno de este grupo se va a ir a una reunión si no viene aquí primero y le informa al pueblo y le pide permiso para ir. Si el pueblo le dice más, vamos, quiero también a los nuevos que vinieron hoy decirles, no soy yo el negociador, hay una comisión. En esta comisión hay dos abogados, el licenciado Guillermo Hichos y el licenciado Kuk Arana. En esta comisión que integró el pueblo, también está el profesor Rolando Pinao. ¡Muy bien aplauso para él! En esta comisión también está el profesor Adalberto Castañeda. En esta comisión está la presidenta de Vendedores del Mercado de Jalapa, la señora Elba. ¿Dónde está? Entonces, entonces, ya sabemos cómo nos organizamos. Como venimos por barrios, vamos a tratar la manera de mantener nuestros grupos cuando salgamos. ¿De acuerdo? Y, por favor, no nos salgamos de las consignas que vamos a hacer. Licenciado Guillermo Hichos. Gracias. Este pueblo es la vitamina que nosotros, al frente, necesitamos para seguir combativos y no declinar. Más que una olgadadía, es una bendición de Dios que usted haya encontrado el tiempo y aceptado el desafío de venir acá. Que quede claro, aquí no hay un político que haga de los cinco quetzales para que se concentrara usted acá. Hemos venido con nuestra propia voluntad, caminando de la chula, de San Francisco, de la democracia, de la colonia, de Chipilota, etc. Y aquí está el porvenir también. Y venimos, porque estamos convencidos que es necesario estar como estamos, unidos como un hierro fuerte. Que el señor alcalde, que los concejales que lo apoyan, entiendan que el pueblo no va a negociar con ellos, hasta no decir, no va el acuerdo que incrementó el agua. El pueblo no está a la rodilla suplicando que el rebaje. El pueblo está más fuerte exigiendo que el acuerdo que le dio vida al aumento del agua sea derogado. Y entonces, ¿cómo se va a derogar ese acuerdo? El acuerdo se va a derogar como otro acuerdo, porque un acuerdo puede dejar sin efecto un acuerdo anterior. Y solo entonces, cobrará vigencia la comisión que aquí usted nombró para ir y negociar. Porque acá se ha dicho, no estamos en contra de las mejoras, pero sí estamos en contra del aumento excesivo y abusivo. Ahora que salíamos del porvenir, tuvimos, por supuesto, que detener la circulación de los vehículos por pocos minutos. Pero algunos se congratulaban con nosotros, lastimosamente no vinieron, pero el pueblo sabe que la lucha nuestra es justa y solidaria. Segundo, no aceptar la nueva policía municipal de tránsito que viene de la capital. Si quieren reformarla, si quieren reformarla, que sea con gente del departamento de Jalapa. No estamos de acuerdo con el aumento del agua potable. Ahí estamos, vámonos, compañeros. ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡Pueblo que escucha! ¡Pueblo que escucha! ¡Pueblo que escucha! alamericanos no permitan al salmo incorporaciones parque legales de todas y todas las y todas las y todos y todas las y todas las y todas la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!